Juanito, un poco más, a un costado ponte Juanita, Juanito a un costado ponte Juanito, sume un poco más, sume un poco más Muy buenas tardes, hoy en este punto nos encontramos en la grupación familiar Santa Rosa en la Habita Común Mujeres Lucharias de Mariate, el doctor Pepe Luna está caminando, visitando a esta Habita Común y llevando los víveres, caminando con los jóvenes de Podemos Perú El doctor Pepe Luna siempre ingresando y llevando víveres a las personas y a las habitas comunes más alejadas de Lima hoy estamos en San Juan del Origancho, empezamos desde la muy temprano recorriendo las diferentes ahorita comunes aquí en San Juan del Origancho, hoy estamos en la grupación familiar Santa Rosa en Mariate, en la Habita Común Mujeres Luchas Bien amigos, el doctor ya está ingresando y como comentamos desde la mañana es el único congresista que no recibe sueldos del Estado y a través del tema de la semana el empresario realiza estas visitas, donaciones a todas las ahoritas comunes y más alejadas de los diferentes distritos de Lima hoy estamos en San Juan del Origancho también está acompañado nuestro amigo Ni Luna y diferentes amigos que se han acercado a ayudar y llevar esta solidaridad a todos nuestros ahoritas comunes de San Juan del Origancho hoy en la grupación familiar Mujeres Luchadoras ¡Gracias! ¡Parte luna! ¡Parte luna! ¡Pepeluna! 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 Bien, ya estamos aquí en la Oita Común, Madre Luchadora. El doctor Pepeluna y nuestro amigo Miluna van a dar las palabras aquí a todas nuestras mamitas luchadoras en Mariategui, en esta Oita Común. Y el doctor Pepeluna con un granito de arena viene a apoyar con víveres para poder así llevar el alimento a las mamitas, a los niños y sobre todo ese apoyo para poder ayudar a esta gran Oita Común. El doctor Pepeluna también informaba que a partir de este año se realizó la ley que es el apoyo a las Oitas Comunes. Y el doctor Pepeluna, congresista y presidente de la Comisión de Presupuestos, hará todo lo posible para que a partir del próximo año ya tenga un ingreso adicional para poder dar alimento a todas las mamitas, papitos y niños que están y pertenecen a las diferentes Oitas Comunes. Vemos las palabras de nuestra presidenta de la Oita Común hacia el doctor Pepeluna. Con todas mis mamas apenado, ¿no? Pero nunca es tarde. Ahora seguimos con la lucha. Ya te doy mi palabra, señor Pepeluna. Y estamos bien agradecidos en esta Oya Común. Atendemos muchas mamás, muchos casos sociales. Nosotros no necesitamos, no tenemos casi sus padrones, pero en esta Oita Común, el que viene, comen todos. Nosotros a nadie lo dejamos de hambre. Por ellos nosotros luchamos día a día conjuntamente con todas mis juntas directivas. Y así somos. Bienvenido, señor Pepeluna, joveniluna. Bienvenido a mi Oita. Estamos felices, contentos. Ahí están todas mis juntas directivas, mis mamitas que están ahí. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y seguimos con la lucha juntamente con ustedes, señor Pepeluna. Muchas gracias. ¡Pepeluna! 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 Buena Navidad con mis niños, pero este año queremos pasar juntamente contigo, con todos mis niños. En esta parte alta tenemos bastantes niños. Y todos mis niños quieren pasar juntamente con usted, con usted por venir. De verdad, les suplicamos que pasemos Navidad juntamente con mis niños. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy buenas tardes, amigas, seberianas, gracias por recibirnos de esta manera tan colorosa y amable. Ya hace, cuando comenzó la pandemia, dos años, tres años que nos conocimos en la curva, la trayectoria común que hay de discapacitados, cerca de ahí nos conocimos, con otras dirigentes más. Y cuando empezaron, pues no tenían nada, absolutamente nada, ni cocina, ni ollas, ni víveres, cocinaban en cocinas propias de casa, que no te aguantaban una olla número 50 o grande para poder deshacer a todos los que necesitaban. Y fuimos y empezamos donando, donando, armando los comedores. Y siempre les decía, tienen que ser, hoyitos comunes, autogestionables, que es lo más importante. Vender el plato a un solo, a un 50, algo simbólico, para que el día siguiente puedan seguir comprando más víveres. Porque en un momento, ya nadie le va a donar. Y de ahí, ¿qué es lo que van a comprar? Los productos seguían, subiendo de precio, balón de gas, 60 soles, 65 soles, todo su vida y no se alcanzaba. Son pocas las ollas comunes representadas por más desluchadoras, las que siguen hoy día en pie. Yo recuerdo que en la curva había cuatro ollas comunes, de las cuales solamente quedan dos vigentes. Las otras dos han desaparecido. Y no desaparecen porque no hay necesidad, porque sí la hay. Sino porque ya no les alcanza el dinero para seguir comprando víveres. No les alcanza la plata para comprar un valor de gas de nuevo. Ya no tienen esos recursos. Y es en esa razón que venimos caminando de la mano del gomorocista José Luna Galvez. Ustedes recién lo conocen. Yo vine caminando más de 25 años. Cuando yo caminaba cuando era joven con mis primos, mi tío me llevaba lo que paré en ese momento en la parte más alta, que era en la parte de abajo. Esa era la parte más alta. Hasta el colegio Velasco de Alvarado. Ahí esta parte de acá recién se estaba llenando. Y lo he llevado a las rocas de Villavista, donde es el cerro y a la punta del cerro. Lugares que están formando recién hace 10, 15 años. Y que son los hijos o los nietos de las partes bajas. La tendencia van subiendo poco a poco. Se buscan un espacio y construyen su casa. Y tratan, como todos, de salir adelante. Hoy día venimos a decirle gracias a ustedes, porque me dieron todo su apoyo. Y este pequeño grado de arena es para ustedes. Y por otro año esperemos seguir visitándolos de nuevo. Muchas gracias a Mariana y a todas las mamás que nos acompañan hoy día. Doctor Pepe Luna, congresista de la República de nuestro pueblo peruano. A pesar de eso, también es como presidente de Comisión de Presupuestos para el año 2023. ¡Chao! ¡Chao! En primer lugar, agradecer por su visita a este asentamiento humano, lo que es Santa Rosita. Gracias, doctor, por el apoyo que usted brinda a los más necesitados. Y también recuerdo que el doctor Luna ha formado una asociación que se llama Pobres del Perú. Que siempre ha apoyado en las partes altas de todo San Juan de Lurigancho. Y sigue apoyando después de la pandemia, antes de la pandemia. Y vamos a seguir trabajando, apoyando a todos los pueblos más necesitados. Y también agradecer a nuestro amigo, vecino.